Ya llegamos, ahí están las estructuras, ahí está la iglesia ¡Buenos días del todellanos! ¿Cómo están? Es un día más de vida, un día más de vlogs Ya nos volvimos a bañar, porque la verdad es que no me da hora a mí Llegué de dejar a Mary y me puse a trabajar Porque me quedé despierto esperando que me dijera Que ya había entrado el avión, no sé qué Y salió eso bien como hasta las 7 de la mañana Cuando salió, dije, no, ya, ¿para qué me duermo? Para despertarme como en una hora Entonces me puse a editar y toda la cosa Exportar los videos que no se habían exportado Que están en el disco duro y todo ese show Que ya les conté en el video de... ¿Cuál habrá sido? El del día que recuperé la información Creo que fue ese día que les conté Y Mary ya está en tierras yankees Sana y salva Hace como unas 2, 3 horitas llegó Y como que no me cae el 20 todavía que se fue Y de verdad espero que nunca me caiga el 20 Porque si no me cae el 20 de que no está No me voy a sentir como tan triste El día que diga, fuck, Mary no está Ese día sí va a ser muy, muy triste Pero espérense a que pasen 2, 3 semanas Y va a ser como de... ¿Qué onda? Ahora sí no he visto a Mary Lo más separados que hemos estado Han sido como 2 meses Cuando ella se fue a Europa Y yo me fui a Alaska Y ahí ni siquiera éramos novios No nos veíamos tan seguido ni nada Entonces ahorita va a ser difícil Pero me emociona Que la voy a ver en 4 meses Y que voy a ir O sea, no solamente va a venir Sino yo voy a ir Y vamos a estar una semana allá Vamos a estar turisteando Vamos a comprar mucho equipo para ustedes O sea, estoy muy emocionado por eso Pero cuando me emociono Pienso que voy a ir en diciembre Eso significa que para ese momento Ya se acabó el año O sea, en el 2017 Ya no va a existir el DENOS Voy a ir yo Y como en 2, 3 semanas Ya no va a haber 2017 Vamos a estar en el 2018 Y eso me preocupa bastante O sea, como que sí es como de Wow, qué padre Pero significa que se acabó el año Y qué rápido Entonces tenemos que apurarnos Tenemos que hacer muchas cosas Como hoy Que vamos a ir a un lugar Que se llama La parroquia de San Juan Bautista En Coyoacán Y en esta parroquia Va a haber como un evento De 3D mapping No sé si recuerdan La que fuimos hace mucho En Bellas Artes Es más o menos igual Solo que estaba a ser En una parroquia en Coyoacán Va a estar muy cool No se la pueden perder Sigan viendo el vlog Espero tener esta energía Durante todo el video Y que de repente No me llegue así como el cansancio Ahora sí Estamos listísimos Para partir Solo que seguro Nos va a agarrar la lluvia Entonces tengo que llevar Uno Esta cosota Para taparnos Y dos Un paraguas Porque no queremos Que se nos moje la cámara Y queremos estar grabando Al mismo tiempo Entonces creo que ayer Lo dejé aquí en el baño Obviamente Ahí está mi paraguas Muy mochoino Que se cierra Solo Vamos Oh no Ya está empezando a llover Daltad ya no sé Oh no Ya llegamos Ahí están las estructuras Ahí está la iglesia Vamos a ver Dónde nos ponemos Ya todo el mundo Le está gritando A la quinceañera Que está saliendo La ve roja No sé si la lleguen a ver No me meto otra vez A la iglesia A la perra No hay gente que fuera Estando ahorita Me meto a la iglesia A la iglesia Ahora vienen los novios Todo el pueblo Ya estamos listos Con la toma aquí puesta Y toda la cosa Creo que lo voy a cambiar La pila Pero vean Nada más falta Que se oscurezca Y empiece el show Ya está empezando la lluvia Y yo nada más estoy esperando Que esto se oscurezca rápido Antes de que se nos moje todo No sé si me vean Pero se dejó caer la lluvia con todo Y neta Estamos adentro de un techo de paraguas Miles de paraguas Nos cubren Tengo tres paraguas Cubriendo la cámara No sé si ya va a empezar Pero no veo nada Absolutamente nada Ahí ...y escuchar los primeros que se hacen en el equipo. ¡Aquí está! 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 Porque perdimos! ¡Aquí está! ¡Aquí está!